John Alberto Rómulo Yola es el nuevo fiscal provincial encargado, asumió el despacho de la Fiscalía del Cañar ayer lunes, asume el cargo por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura. Analizaron un poco los concursos que se realizaron anteriormente para ascenso de categoría fiscal de 1 a 3, entonces vieron las mejores notas y por ahí tuvieron la amabilidad de escogerme y me han asignado a esta honrosa tarea. Yo me siento agradecido y principalmente muy contento porque regreso a mi tierra, yo soy asogueño de nacimiento, nací ahí por en el hospital Homero Castañer, entonces gracias al Consejo de la Judicatura y a los puntajes que se obtuvieron estoy en esta tarea de encargado. A su llegada lo primero que ha hecho es reunirse con el personal de la entidad, manifiesta. En principio estamos en un análisis, en un diagnóstico, me reuní a las 8 de la mañana, yo soy madrugador, estoy siempre cuarto a las 8 trabajando con el personal, entonces escuché algunas inquietudes, también me presenté ante ellos, y ahora estoy haciendo reuniones cada día con las distintas unidades en Azogues, eso sin perjuicio de que entre esta y la otra semana visitemos La Troncal, Cañar y los 7 cantones restantes. Estoy en una especie de diagnóstico para realizar una primera evaluación de lo que hay que hacer, de lo que se ha hecho, ratificar algunas cosas, generar algunos cambios y un poco poner en marcha las ideas que tengo. El nuevo fiscal provincial es oriundo de Azogues, pero a temprana edad partió a la ciudad de Quito, en el año 2003 llegó a la Fiscalía. Bueno, yo entré a la Fiscalía en el año 2003, mediante un concurso público de merecimientos y oposición gané el cargo de fiscal en Quito, pero antes yo tuve una experiencia de 10 años en el sector público, yo era director jurídico del Ministerio del Trabajo, empecé a trabajar en el sector público desde el 92, después de trabajar en el Ministerio del Trabajo esos 10 años, gané este concurso de fiscal en Quito, y estoy ya en la Fiscalía como 15 años, eso en el Estado, siempre en el Estado, yo ya tengo unos 26 años de servicio en el Estado, me faltan 4 añitos más y ya me jubilo. Desconoce el tiempo que vaya a estar frente a la entidad, pues se espera que en los próximos meses se dé un concurso público de fiscales. Bueno, no se conoce específicamente el tiempo, entiendo que se va a convocar próximamente, en los siguientes meses, a un concurso público de fiscales provinciales a nivel nacional, en ese yo también participé originalmente, pero lo suspendió el nuevo Consejo de la Judicatura, entiendo que se convocaron, inclusive hasta el día de ayer, a 400 vacantes para fiscales de cada provincia, pero para fiscal provincial entiendo que serán los próximos meses. Mientras tanto estoy acá por delegación del Consejo de la Judicatura. Rómulo Loyola tiene directrices claras que se basan en dos puntos. El primero, un comportamiento ético fundamental. Yo veo que a los fiscales provinciales que nos han asignado, la mayoría que yo sepa no tienen ninguna tacha. A nosotros no nos interesa lucrar de la función pública, ese no ha sido nuestro interés. Simplemente un trabajo mancomunado de compromiso. Y el segundo, una independencia. Lo que nos ha dicho nuestro fiscal general es que debemos actuar con honestidad, con rectitud y con independencia. Y eso significa que no tenemos compromiso con nadie. El repunte de la delincuencia en la provincia le preocupa al fiscal. De ahí el llamado a las autoridades para trabajar en forma conjunta, con mano dura. Veo bastante, bastante preocupación de las autoridades, pero pienso que no basta. Hay un repunte delincuencial impresionante, que eso ocasiona una preocupación social tremenda. Hay cuestiones de microtráfico, hay cuestiones de violencia intrafamiliar, hay cuestiones de lesiones, robos a la propiedad privada. Entonces, eso tiene que ser tratado desde el punto de vista legal. Ahí yo me baso con una premisa. Cuando los delitos son más graves, debe haber mayor intervención policial y mayores sanciones. Si hay delitos de vagatela, que son temporales, bueno, se pueden llegar a acuerdos. No hay ningún inconveniente en dialogar con las víctimas, los ofensores, etc. Prioridad, atención inmediata sin burocratismo. Pero lo otro, yo creo que es necesario ya mano dura. Mano dura la delincuencia, sin ninguna tolerancia para ese incremento que se está viniendo dando y que requiere una respuesta rápida. Asimismo, habrá un respaldo a los señores fiscales, que sean honestos. No sé si habrá de los dotritos también, pero hay que advertir desde un inicio que lo que se necesita es un compromiso de trabajo. Dentro de la Fiscalía del Cañar ha notado la falta de especialistas, así como de infraestructura. El investigar los delitos sexuales requiere de especialistas, no puede ser cualquier improvisado. A la víctima hay que tratarla como tal, no hay que estarle llamando dos o tres veces a la Fiscalía. Yo parto de lo que se llama la entrevista única. Si una víctima ha sido violentada, lo lógico es que haya médicos especialistas, que haya psicólogos especialistas, que haya trabajadores sociales. Y aquí yo sí quiero denunciar un hecho. En nuestra Fiscalía hay una carencia total de esos peritos. Apenas en Gasogues me he encontrado con la infausta noticia de que hay un especialista médico legal, que hay una psicóloga, pero que ellos no se abastecen para atender, por ejemplo, a Cañar, para atender, por ejemplo, al Tambo, por ejemplo, a Suscal. En la Troncal estamos desabastecidos de trabajadores sociales. Entonces, sería conveniente que la infraestructura también cambie, que haya equipos, no solamente de médicos legistas, psicólogos o trabajadores sociales, sino que también hayan servicios especializados. Por ejemplo, cámaras de GESEL no solo en Gasogues, cámaras de GESEL en el Cañar, en donde se necesite, en la Troncal. Pero esas cámaras de GESEL deben ser operadas también por especialistas. Entonces, la especialidad tiene que instaurarse y ser carne viva de la Fiscalía. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias.